Es una laza enrayado De lo mejor que se ha dado Desde la cuadra el edén De cinco mil el reclamo Mario Jiménez su amo Al coacolota y al cien Sobre el pelaje su fierro Asemejando dinero Y se lo llevo con él De registro trae su nombre El mencho su sobrenombre Impresionante animal Entre fortaleza y suerte Muy famoso en Albuquerque Hasta en todo Michoacán Su dueño lo vio en un traque Y el precio casi un remate Por lo que viene a lograr Mario en la cuadra es el bueno Arnulfo Dago y el Checo Un equipo de verdad El mencho varias abiertas Potente desde las puertas Penco de velocidad El caballo a los tres años Ya subió varios peldaños Para tan poquita edad Se estrenó en las clandestinas Contra tres bestias muy finas La puerta tres le tocó Y atrás se vino hasta enfrente La virgencita en su frente Con la paja les ganó Abrió con el pie derecho Ese alazán que es el mencho El flaco quien lo montó Ahí le va pa'l turín Al Chayvez Delfino Estrada Échele ganas compa Delfino Estrada En la cuadra tres amigos El rancho está en mis lantejas Donde vive ese potrillo Abierto pa' la nación Pa' que se pegue en el vino Ese ya estaba anulado Los caballos empilados De repente los soltaron Parecían dos tornados Las apuestas aumentaron Y pa' que al verro al lado Corrieron a las presienzas Ecos contra riendas sueltas Se fue por el lado izquierdo Pero no aflojó la rienda Así llegó hasta la meta Y en la foto quedó leyenda Y ahí va mi compa Chanejo Hasta hermosillas con ahora un pariente Ahí le va Ahí va mi compa Huito Compadreán Saludazos Ahí le va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!